...pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Sos. 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 Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Héctor Serrano, estamos aquí en la señal de Guanatos FM y como siempre le damos las gracias a nuestro estimado Israel que está con nosotros aquí en cabina y bueno, tenemos varios reportes desde diferentes centros de la ciudad y el primero es Antonio Palomo, quien es un auxiliar de fútbol del equipo de catedráticos y que se encarga de la preparación de uno de los equipos y bueno, se está metiendo gente aquí, se está metiendo gente, ¿quién es usted? Mateo Ya llegó Mateo, para saludarlo, saluda a la gente Mateo Hola, de nuevo yo, yo llevo tres partes en donde yo parezco Siéntate bien ya Antonio Palomo, ¿estás aquí? ¿Ya te conectaste? No, todavía no Espérame Deja pasarle el contacto a Antonio Antonio Palomo ¿Por qué no está? ¿Ya estás ahí? Yo estoy aquí Estimado, ¿por qué? Cuando menos di hola 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 Tú que eres gente de radio, ¿cómo estás? Antonio Palomo desde Etzatlán Uno de los entrenadores del equipo de catedráticos Que traes ahorita un grupo piloto, ¿no Antonio? Ah, ya estamos al aire ¿Qué? Ya estamos al aire Ya, pues ya, ya, ya No me dices pizarra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Palomo? Saludos Saludos mi buen Héctor Platícanos que, ¿cómo va la formación de ese equipo piloto? Yo tengo tu invitación, disculpa que sea bien telefónica Me haya gustado estar en el estudio Pero ahorita de hecho vamos a iniciar ya una sesión de entrenamiento Pues mira, el equipo piloto de catedráticos Está conformado con jugadores de la categoría Pues de los años 2006 hasta el 2010 Se está formando este equipo Que viene siendo Pues un inicio de las fuerzas básicas del club Apenas la semana pasada nos dieron esta responsabilidad Saludos al profe Doral Y pues la idea es Empezarlos a formar desde estas edades Para que, pues en futuros años Estén en la tercera división Y por qué no le ir a brincar a la segunda división de catedráticos ¿En qué consiste tu trabajo, Antonio? En disciplina Primero la disciplina Consiste en que los niños aprendan a jugar el fútbol Se den una idea de que no nomás es agarrar un balón y patearlo Es la formación de cómo se juega Que también tiene algo de teoría Por ejemplo, podemos hablar de que llegan niños y después dicen No saben lo que son las tres zonas del campo ¿Cuáles son las tres zonas del campo? Las tres zonas del campo son tres La primera es La que es este La primera, la segunda y la tercera La uno y la dos y la tres La primera es la defensa O sea, ser sólidos atrás Seguridad Transición es la dos Y definición Una, dos, tres No es porque no estoy en vivo que lo explicaría Con un pizarrón Esas son las zonas que a veces llegan los niños y no se las saben Dos, el reglamento Hay que saber las reglas del juego para que también A la hora de que pita una jugada al árbitro Se les hace fácil reclamar a los jugadores ¿Verdad? Y también eso es de lo que también se les va a empezar a enseñar A los niños Las reglas del juego Que son fundamentales en la formación de un jugador Y también en la formación de un narrador Ah, porque además estás grabando y narrando ¿Verdad? Ah, también Nos vemos con mucho gusto Para el público que nos ve En la plataforma de De Catedráticos FC Nos vemos ahí apoyado Narrando algunos partidos Y de repente sí me dicen Las señoras, las mamás Oiga, porque no le conocíamos Ese talento de narrar Empezamos siendo narradores, Héctor Hace veinte años Empezamos narrando Recuerdo que tú ya estabas en la Martín del Campo, ¿no? Exacto Martín del Campo, Raúl del Campo Jr No Martín del Campo Bueno, Marta del Campo Saludos a la maestra si nos está escuchando Sí, estuvimos ahí en el año 2000 Si no me equivoco en el 2004 Antes de 2006, obvio Ahí estuvimos cuando estaban en Angulo y López Mateos Después se fue a venir a La Paz Sin duda fue O fue No sé si tengan todavía Una de las mejores escuelas de locución En todo el país Porque sí te forman muchos valores El respeto a la profesión De que no nomás llegar Y aquí está el micrófono Digo cosas No, no Tiene mucho chiste también ser locutor No nomás es hablar por hablar Es una responsabilidad estar en un micrófono Y ahí sí Estuvimos hace aproximadamente ese tiempo Héctor Y sí fue donde me dijeron No, tú para locutor comercial no sirves No te da lo de grabar comerciales No que, hola, gorditas doña Julia Te ofrece Bueno, eso no es lo mío Tiene su chiste Tiene su trabajo Una producción comercial ¿No? Un comercial De cualquier negocio Empresa Y no Le dijeron Pues lo tuyo es ser Narrador de deportes Porque te apasiona el deporte La voz la tienes chillona La mayoría de los narradores son De voz chillona Así se dice Ah, así se dice Y pues mira Sí le atinaron conmigo los profesores Nos dieron la oportunidad Nos dieron clases Éramos puntuales en los pagos ¿Eras qué? Puntuales en los pagos Oye Si alguien quiere integrarse a este grupo piloto ¿Qué tiene que hacer? Pues venir Si eres del año 2008 al 2010 Y tienes muchas ganas de De aprender fútbol De mejorar tu juego Y de crecer como futbolista Pues es lo que se necesita Hector Las ganas Más que nada Porque el trabajo Todo lo vence Si tú vienes Trabajas Le haces caso a sus profesores Creces como jugador Y creces como persona Es lo único que se necesita Y pues ahora sí que Tiene costos Una mensualidad No tengo aquí en la mano Los costos Pero si se paga una mensualidad Pero créeme que Sí vale la pena Porque los jugadores Van a tener otra idea De lo que es el fútbol Y sobre todo Se les abre la oportunidad Para que En futuros años O en un tiempo Más adelante Integren Las categorías De categorías Tantos en Viga TDP Como en la segunda división Están allá Los petroleros De la manga Que por cierto Ganaron 1-0 A los montañeses De Orizaba Felicitaciones A la directiva Que han hecho Un gran esfuerzo Con ese equipo Una victoria Ayuda muchísimo Para trabajar Pero sí La verdad Aquí al equipo Nos dio mucho gusto Esa victoria El pasado domingo Ayana En Orizaba 1-0 Ganaron Fútbol de Chavita Que por cierto Es tapatío A ver mi estimado Toño Francisco Sánchez Manda un saludo Para el programa En videos mejor Que lo está escuchando César Rosales Saludos al programa De Tlaquepaque Y Miguel Ruiz Pregunta Si esta academia De catedráticos Es solo para jóvenes De Jalisco No Está abierto Está abierto Si por ejemplo De la persona Pues de todas De cualquier parte De la República Mexicana La academia La tenemos en Exacto en Jalisco Que estamos Aproximadamente A una hora De la zona metropolitana De Guadalajara Pero acérquense Chequen a nuestra página Catedráticos Elite FC Ahí le pueden dar Los informes De este equipo De esta academia No Si pueden salir De cualquier parte De la República Mexicana No necesariamente De Jalisco Pero si son de Jalisco Pues les quedan Más cercas Y Jalisco Sabemos que es un Un estado Que ha producido Bastantes futbolistas Tanto para selección mexicana Jugadores Que se han ido Al extranjero A trompar Aunque algunos sean De Zamora Michoacán Se formaron en Guadalajara Pero si De hecho El jugador Que más partidos En Europa Tiene Tiene esta partidos Se llama Andrés Guardado Mira nada más Oye pues muy bien Agradecemos tu reporte Esperemos que sea Cada semana Si es que te parece ¿Verdad? No Pues si quieres También Cuando gustes También opinamos Del fútbol mexicano Cuando gustes De la liga MX Del ascenso De lo que quieras No está bien Aquí estamos Con todo gusto Aquí estamos Con mucho gusto Héctor Y sabemos De antemano Que haces una labor Titánica Eres un buen locutor Buena voz Buen programa ¿Qué más decimos? No, no Hago birria los domingos ¿Qué? Hago birria los domingos Hago birria los domingos Y te quedas Bueno Pues hay que Invita Para llevar el estómago vacío Y llenarnos De una buena birria Que prepara Nuestro buen amigo Héctor Y no te conocí Esa Cualidad de La birria los domingos Toño Palomo Te lo agradezco Un abrazo Y esperemos Que algún día Estés aquí En cabina Vamos a hacer El esfuerzo Para estar en cabina En vivo A todos Con los Este Mi querido Héctor Y tú me sacas Con locutor ¿Eh? Muy bien Ok Oye Pues ahí están Las palabras De Toño Palomo Desde Tzatlán Que Está preparando Al equipo piloto Y mientras saludamos Aquí a Mateo ¿Cómo estás Matt? Bien Bien Ya me iba a dormir Ay cálmate Por favor ¿Podemos escuchar Otro reporte? Sí No No Tarda mucho Bueno Di algo Ok Vamos a Escuchar Fue el Concierto De Romeo Santos Este sábado En el Estadio Jalisco Bueno Hola Fernanda ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú? Bien Ya estás al aire Oye Platícanos un poquito Cómo se vivió Este concierto De Romeo Santos Desde el Estadio Jalisco Ah pues Muy padre La verdad Platícanos un poquito Muy padrísimo Platícanos un poquito Del ambiente Los costos ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó más o menos Un boleto No exactamente Invéntanos Tres mil cuatrocientos Algo así Un saludo Para su esposo Edgar Rodríguez Platícanos Cómo estuvo Estuvo bien organizado Oye Pues Pues sí La verdad La verdad Queremos saber la verdad Pues Nomás porque Hice un colono Como Le di alrededor La vuelta Al estadio ¿En serio? Desde las cuatro De la tarde ¿A qué hora se fueron? Hay que recordar Que ustedes están En Zapotlanejo ¿A qué hora se fueron Para allá? A las dos y media ¿Y a qué horas Estaban ya en el estadio? De las cuatro De la tarde ¿Y cuánto tardaron En hacer fila? No pues como Entramos hasta como A las siete Como a las siete Hasta como a las siete Nos dejaron pasar ¿Tú que eres fan De Romeo Santos ¿Sí quedaste contenta Con el espectáculo? Sí La verdad Sí Hasta me hizo llorar ¿En serio? ¿Tu esposo O quién? No Romeo Santos Ah ok De la emoción De la emoción ¿Qué crees que faltó O sobró En ese concierto? Pues nada Estuvo Relativamente Bien ¿A qué horas Terminó? Terminó Como a las Doce Y media Y estaba lleno El Jalisco Pues no tan lleno Faltaron Algunos lugares Pero en sí Abajo sí Estábamos bien llenos Ok Muy bien Algo más que quieras Comentar De mi parte Sería todo Nomás que Que lo vuelvan a traer pronto ¿Tú crees que lo vuelvan a traer pronto? Pues no creo Pues no creo Pero ojalá Muy bien Se nos vuelva a hacer Oye pues te lo agradecemos Te agradecemos este reporte a Fernanda Tapia Desde Zapotlanejo ¿Verdad? Sí Desde Zapotlanejo Bueno Gracias Fer Saludos al buen Edgar Sí Aquí está Aquí te lo Aquí te lo saludo Ok Bye Que estés bien Muy bien Bueno pues ya estamos aquí En Seguimos aquí en Guanatos FM Y ahora sí Matt ¿Cómo estás? Bien Bien Ya estás Se te están quemando las habas por Platicar tu tema ¿No? ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Dos cosas Dos cosas Dinos 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 Dos cosas Ok Estas son las dos cosas Bueno Tal vez una sea la del final Y otra tal vez es la primera Pero bueno Hoy tal vez les voy a narrar Las dos historias de los Rainbow Friends Estas dos historias Son depende Por quien Quiera saber Cómo Son las historias Esos son los que les voy a contar Lo primero Los segundos de la película de Mario Se los recomiendo El 3D Muy bien ¿Viste ya la película de Mario? Contigo Pues sí Muy bien Platícales un poquito de lo que trae tu información que traes Matt Pues ya dije lo primero de Rainbow Friends En el capítulo 1 Deben de ir como a un tipo autobús Ese mismo autobús Como que van a A la excursión A un parque de diversiones Otwork O mundo extraño Lo que una mano misteriosa Voltea la flecha De Otwork A la otra zona En donde el autobús se va Y se estropea Donde Se fue todo en llamas El autobús Y los monitos Caídos Y lo que pasa Aparecen unas manos Y nos arrastran Hasta que llegamos A una zona misteriosa En donde alguien empieza a hablar Que necesitamos recoger todos los cubos Esos cubos Que fueron derrumbados Que tengamos cuidado Con un monstruo Y luego ¿Y no te da miedo jugar eso? Absolutamente no Aunque me la paso En Una caja Pero casi no juegas tú, ¿no? No, pues no tengo Roblox Pero sí la juego Pero comito ¿Y tus papás no te dicen No te limitan el tiempo? Bueno, siguiendo el tema El monstruo Ya quiere producir Ya quiere producir El monstruo Que nos arbitrió Es Blue Aunque ese monstruo Es algo No tan listo Su rostro Su rostro es azul Un botón En su ojo Y un ojo Y sonríe Y a pesar Se le va a la baba Y tiene una corona Si lo dije O ya no lo dije O no sé Bueno Después de recoger Todos los cubos Pasamos a la noche 2 En lo que igual Aparece un monstruo verde De las rejas Aparece su brazo Su pierna Y su cabeza Asomándose Ese monstruo Suena como Uno para fiestas O sea que Ese mero Suena igual Igual Y que le recomiendas A la gente Para que juegue Roblox Necesita Roblox Si Bueno si te manda Te manda saludos Atrello Serrano ¿Lo conoces? Atrello Serrano Si Te suena Es mi papá ¿Qué? Bueno sigue platicando Andale Ese monstruo verde Es ciego Por lo cual Será un poquito Más fácil ¿Cómo te atrapará? Bueno 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 Empezando Green Tiene los Brazos muy largos 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 Por lo cual Tiene también Unos ojos Saltones Por lo cual No sé por qué Está ciego Pero sí sé Toda la historia Pero bueno Luego Debes de recoger Bolsas De croquetas Cuando recoges Todas las bolsas De croquetas Y las pones En los contenedores Sigue la siguiente noche La tres Por lo cual ¿Cuántas noches son? Según yo son cinco Y en el capítulo dos Ahorita lo digo Aparece una mano Naranja La mano peluda No Esa no Una Garra No sé qué Como así Una garra Así Y se come Todas las croquetas Por lo cual Es orange Orange Es un lagarto Muy rápido 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 Para Saber Cómo viene Si ves Una línea Naranja Será mejor Que te escondas Porque ahí Ahora sí Ahí aparece Va corriendo En su línea A quien vea Va a ir por él Y solo corres Y Boom Boom Se atrapa Bien rápido Rápido Orange Es un tipo Lagarto Que Tiene los ojos Como así Ah No es el que sale En el carro De Si es Mero Podemos recordar Quien es Orange Si quieres Si quieres Vamos a recordar Quien es Orange Para que la gente Sepa ¿Te parece? Si Ahí nos va a poner Ahorita Israel Un video De orange Blue y green Manejando Deje ahí A ver ahí está Orange Blue y green Pueden conducir Si Ese te da mucha risa Ese te da mucha risa ¿Verdad? Ese video Y ahorita lo van a poner Ok Platícanos algo más de orange Orange En su noche Que es la noche 3 En su noche Que es la noche 3 Aparece Alguien De las alcantarillas La mano Pachona Ah no Se hizo la mano Pachona Pero es por Quien se queda así Y vigilando Si tocas el agua Uy Te come Y si Si vas por los pasos Que están por las alcantarillas Te salvas Mira lo que te dice tu papá ¿Qué? ¿Le haces caso a tu papá O a mí? A ver ¿Qué dice aquí? Dile Que Practica Que platique Que platique De la película De Mario Pero esa La voy a Platicar al final Pero este muchacho Hace lo que quiere Ay Bueno Ey Quédate aquí Lo cual Debe De Recoger Unos fusibles En esa noche ¿Y luego? No que ya lo van a poner Bueno Israel Bueno Esperen 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 Esa no Esa no era Una equivocación Ahí está Ahí está ¿Cuál es esa? Ahí está Orange Blue Y Green Pueden conducir Sí Se equivocó Un poquito No Pero está bien No pasa nada No No pasa Ok Ese video Ese video Lo vamos a poner Cuando les cuente La historia Dos Bueno Este A ver Entonces Sigue platicando Bueno Cuando recolectas Todos los fusibles En una maquinita Explota O sea Explota Explota Como todo Y de Y ahí Se vuelve Todo negro Hay muchas partes De ahí Se vuelve Como Nada más Oscuro Poquito Y a veces Se vuelve Muy oscuro Y a veces Medio oscuro Muy bien Oye ¿Y cuándo entras A la escuela? No sé No sabes No sé Bueno No sé nada Mi mente Está en blanco ¿Has estudiado En las vacaciones? Ay Ah por favor Esto no No de nuevo Bueno Para que Prendan las luces Deben de ir por Nueve Pero no dijiste Que usarías Ese coche Lo siento Blue Pero no pusiste Norma Te ganaremos Igualmente Vamos a verlo Tres Dos Uno Go 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 Vámonos Dejen su like A mi tremendo carro No es justo Bueno Bueno Siempre quejándose El bichito azul Hagámoslo Con el mismo coche De acuerdo Tenéis razón Vamos a ver Tres Dos Uno Go 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 Corre y no llores Pero ahora Mucha risa Sí Y a ti también Bueno bueno Qué te parece Si lo dejamos ya Como tema Del programa Y si lo reproducimos Al final Todo No Bueno Sigue platicando Ya Bueno bueno Porque ya va a entrar Chuy eh Chuy eh ¿Cuándo Cuando Cuando Recolectas Todas las nueve Pilas Porque ya ves que luego te quejas de que no te dejamos hablar Cuando recolectas Cuando recolectas todas las pilas Te prendes o a las luces ¿Qué no trajiste a Gael ahora? Ah porque De hecho no quería Bueno no sé por qué No Bueno bueno Mándame un saludo a Gael Hola Gael Si me estás viendo Hola 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 Bueno Bueno Siguiente Después Toca el final En donde agarras un ticket Le agarras un gorrito de fiesta Y ahí Te vas a la parte Que esa No sé cómo decirte Que ahí Te encuentras a Blue dormido Dormido Y hay muchos globos Por lo cual debes esquivar Los globos O sea no lo debes Lo tocar Porque si los tocas Se despierta Blue Y va por ti Pero creo que no te puede alcanzar tan fácil Y entonces Esta es la La parte 4 La 1 No 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 Aún no termina Bueno Luego Cuando esquivaste todos los globos Te vas a una montañita En donde hay pastel Que hay un globo Que hay tenedores Y cuchara y todo Pero el globo Cae encima El tenedor Y se rompe Ajá Se explota Blue Se despierta En donde debes de abrir una puerta Y hay muchos cubos Con una rampa así Que se debe de bajar Quitas todos los cubos Baja la rampa Y antes que Blue entre Porque cuando entre Va a correr En su forma más rápida En la forma en donde Corre más rápido Entonces debes de ir Muy 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 rápido O sea Debes de ir por Los Por Los Por las alcantarillas Bueno no te encuentras A por tu Ahí pero Fíjate Esas ventilas Bueno era mentira Debes de ir Hasta que Te encuentras Una rejita Que te debes de agachar Y listo Y Blue Aparece así Y se cierra una puerta Y se Y se cae Y se va Y así Se acaba el capítulo uno Muy bien Oye Si te Pero ya Es que Vamos a dejar entrar A Jesús González ¿Te parece? Salúdalo Dile Hola Chuy Hola Chuy ¿Estará? No por favor No ¿Qué querías? Es que ya les voy a contar La segunda parte Por empezar ¿Eh? Bueno ahorita Que acabe Chuy ¿Te parece? Acabamos al 10 Saluda a Jesús Hola Bueno 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 ¿Me escuchan? Sí Hola Chuy ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Desgraciadamente Te escuchamos Perfecto ¿Cómo están? Allá el buen Matt Aquí está el terrible Matt Salúdalo Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Allá en cabina Bien Bien Chuy Aquí estamos Y yo diciendo Matt Un saludo para Un saludo para todos allá Para el buen Israel También Controles Muy bien Supimos que anduviste El sábado Por el estadio Jalisco Danos tu percepción De todos los hechos Porque ahorita Todavía no hay fútbol ¿Verdad? Bueno aquí en México No todavía no arranca Todavía no arranca El torneo Exactamente Pero el domingo Ya arranca En América Atlas Así es Así es Ya de nueva cuenta Tendremos Futbolito Para todos los ¿Si me escuchan? Si te escuchamos Perfecto Pues ya arranca Como dice el torneo Ya sacaba Esta Resaca Esta sequía Resaca Es cuando estás crudo ¿No? Por eso Pues estuvimos crudos Con la League Cup Esta sequía De fútbol ¿Tú crees Que los equipos También resacan ¿Tú crees Que los Equipos Mexicanos Le Le cobran La factura A la League Cup? Si Así es Así es Mi estimado Héctor Los equipos Mexicanos La verdad Es que les faltó Les faltó Mucho Para demostrar El nivel Que supuestamente Aquí en México Es mucho mayor A Estados Unidos Hay que Recalcar eso Pero no me cambies El tema Héctor Por favor Porque estuvimos El sábado Ahí En el estadio Jalisco Por cierto Donde la cancha Quedó un poco Maltratada Yo diría Mucho maltratada Con este concierto De Romeo Santos De Romeo Santos Así es Oye Y este Platícanos Todos los detalles La entidad ¿Te parece que hubo Una buena organización? Chao Así es Una Una buena Organización El concierto Pues estaba Previsto Que empezara A las 9 De la noche Y no Empezaron Hasta las 10 Con 15 De la noche Este concierto La verdad Es que fueron 33 mil Espectadores Los que se dieron Cita En el coloso De la calzada Hay que mencionarlo El boletaje Héctor Pues la verdad Estuvo Muy bueno En las primeras Semanas Que salió A la venta Después Ya en las últimas Los últimos días Ya estuvieron Anunciándose Al 2x1 Porque Pues no fue Mucha la demanda Ya al final Hay que decir Que como te mencioné 33 mil Espectadores Las cabeceras Fue donde más gente Hubo Las laterales Un poco solas Y en la cancha Por si se diga En la cancha La verdad Es que Una buena entrada Hay que decirlo Que Pues este 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 chico Que nació En 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 Nueva York Es de aventura Cantó Alrededor de 29 canciones En el escenario Estuvo Entre ellas Como un beso La diabla Es mía Volví Entre muchos otros más Y como te digo Héctor La verdad Es que la cancha Vamos a ver Cómo quedó Porque Si se vio Que se dañó Con Con la estructura Que pusieron ahí Muy bien Y A qué horas Terminó el concierto Más o menos El concierto Terminó Alrededor De las 12 12 12.15 Más o menos De la noche Como te menciono La verdad Es que La gente Pues Estuvo Emocionada Con esta presentación De este Cantautor Y Lo que sí Déjame te comento Que sí hubo ahí Algunos problemas Inconvenientes Al ingreso Porque Estuvieron fallando Los módulos Del código QR Se trababa Por esto Se hizo un poco Lenta la entrada Al estadio Pero en todo Lo que Lo demás También cabe recalcar Héctor Que mucha basura En la cancha Hubiera Hubiera estado Ahí presente Para que veas El tiradero De basura Desde vasos Latas No, no O sea Algo impresionante Cómo quedó la cancha Un basural Al final Precios Precios Fíjate que nosotros Allá abajo Donde estábamos Ahí Abajo del escenario Prácticamente Un boleto Costaba Nos dimos cuenta Porque Una Una Fans Nos platicó Lo que le había costado El boleto Y A ella le costó Casi cinco mil pesos El boleto En la zona de abajo Es lo que nos dice También Fernanda ¿No? Cinco mil pesos No sé si en reventa O en taquilla Ahí desconozco Pero Pero si en eso Ahondaban Los costos Abajo Y pues te digo Un Sí dime Un refresco Unas palomas ¿Cuánto salían? Ah pues La cerveza Se está reciclando Bájale a tu celular Bájale el volumen Se está reciclando El Hay un bucle ahí Con el sonido Ok 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 ¿Ya? Ya ¿Ya estamos ¿Me escuchas bien? Sí La cerveza Héctor Pues déjame decirte Que costaba Entre cien Ciento cincuenta Pesos El vaso El vaso de cerveza La verdad Pues estos eventos Son un poco caros La gente que Que va Que asiste a ese tipo de conciertos La verdad es que se deben de llevar Una buena Cantidad de pesos En la bolsa Para Pues que el refresco La cerveza Las papitas La botana Las pizzas Que también estuvieron ahí Unas mini pizzas La verdad es que Todo Todo Un show Que se montó Para Para este New York Mateo tiene una pregunta Mateo tiene una pregunta Para ti A ver Mateo ¿A cuánto están las pizzas? Las pizzas Estaban alrededor de Cien pesos La pizza Carita La mini Era una mini Una personal Porque tan chiquita Y más cara No me invento Ahora si ya no es justo No negociado No 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 pues Son precios La verdad Muy elevados Para ese tipo de eventos Donde Te mencioné Héctor Como te lo comenté hace rato Un escenario Espectacular Que se presentó El escenario estaba Increíble Las luces El vestuario De Romeo Santos Sacó alrededor de Cuatro o cinco vestuarios A lo largo de la noche La verdad Muy Muy impresionante Lo que presentó Muy bien Algo más que Consideres Que es digno De comentarse El otro No pues Van más mujeres Que hombres ¿No? Sí 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 Claro Había Más El público Femenino Que asistió Pero también había Pues en los hombres Que iban acompañando A la novia A la esposa A la hermana A la amiga En fin Y pues nosotros Hay decolados En el evento Decolados Luego nos vas a pasar Los videos ¿No? Que le bagas a tu radio Así es Así es Así es Así es Héctor Vamos a A pasarte Algunos videos Para que después Los Los Pases ahí ¿Ya le bajamos? ¿Ya? ¿Hay así o menos? No ya No bájale Porque luego hay un bucle Y se recicla Mira ve ¿Ya oíste? Pues ya 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 le bajé De hecho tengo El El monitor Aquí del programa Lo tengo conectado El audio Más tarde Tengo teléfono Bueno Y ahora ¿Qué espectáculo? Oye pues ahí vienen Los grandes eventos ¿No? Yo creo que vas a estar presente Que es La expo ganadera El Las fiestas de octubre Y todos los Los eventos De fin de año ¿No? Harnos un breve panorama Así Así es Héctor Así es Ya se viene La expo ganadera También Hay que mencionarlo Y También Las fiestas de octubre Como tú lo mencionas Pero antes de eso Se viene también Las fiestas patrias También Con eso arrancamos Con las fiestas patrias Aquí en Guadalajara En todo En todo México Y luego ya nos enfilamos A lo que será Pues la La expo Expo ganadera Que déjame Déjame te comento Héctor Aquí estamos Checando ahorita La fecha Exacta Que se llevará a cabo Permíteme Permíteme ¿Nos vas a mandar Reportajes y entrevistas De la expo ganadera? Perdón ¿Nos vas a mandar Reportajes y entrevistas De la expo ganadera? Sí, 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 sí Ahí estaremos Estaremos Este Al pendiente Nosotros Ahí de lo que ocurre En esta En esta expo Ahí te va Héctor Empieza El 12 de octubre Al 5 De noviembre Ahí en la Fiestas de octubre No Ahí te va Ahorita Déjame te digo Las fiestas de octubre La verdad es que Las fiestas de octubre También como tú dices Son unas fiestas Tradicionales De aquí De De Jalisco Y Pues familiares Más que nada La gente Ya está esperando Fíjate que un amigo Decía O dice Que él Cuando ya llegan Las fiestas de octubre Ya es porque Se va a acercar Navidad Ya muy cerca Esta Navidad Ya es un Es un Es una fecha Donde ya se acerca La La Navidad Pero si son 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 fiestas Tradicionales Y el palenque Héctor Me se diga A ver Danos un Danos un panorama Más o menos Se sigue Reciclando Fíjate Héctor Que Este año Hay un cambio En las fechas De las fiestas De octubre Se tiene confirmado Que la edición De este año Se realizará Desde el 29 De septiembre Hasta el 5 De noviembre O sea Que se van a robar Algunos días De septiembre Ahora Ahora van a arrancar Un poquito Antes De De lo programado O sea Que van a durar Más de Del mesecito ¿No? Así es Y va a haber Y va a haber Artistas Entre los que te digo Alejandro Fernández Grupo Frontera Entre más Entre más Gloria Tevi Por ejemplo Estará Yalitza Estará Yalitza Y sus hermanas Oye Como pobre De Los traen Del Del Chong ¿Qué opinión Te merece? Se ha hecho una Pero fíjate Que Fíjate que yo A ver si me agarro Pensando Porque si pienso Que lo mejor Es una Se está oyendo Muy cortado Deje a esta ¿No crees? ¿Es que? ¿No crees que a lo mejor Sea una estrategia De este grupo ya? Sí porque agarraron Una fama tremenda ¿No? Que yo creo que Ni con el mejor Mercadólogo Podían haber sido Tan famosos Exacto Exacto Yo a veces creo que Fue esto una Mercadotecnia Ya planeada Porque Pues oye Los chicos Estos chicos Nacidos allá Por ejemplo En Washington La verdad es que Pues no se les ve Que estén muy Muy Dolidos Que estén La otra vez También Yaya Aritza Otra vez Y otra muestra De desagrado Acá en México No sé si viste Ese video Donde le preguntan De una gira Que van a tener En Estados Unidos Las ciudades Ella Pues mencionó Algunas ciudades De ahí De Estados Unidos Y al final Le pregunta A la reportera Y México ¿Para cuándo? Y saca la lengua Esta chica Yaritza Otra vez No apuenta ¿Cómo? Eh, sí, sí Otra vez Se portó así Sacándole la lengua A México Así como El señal De repudio A México Te digo que ya Es un plan Creo que ya es un plan Esto ya De Mercadotecnia Porque Pues no sé Si viste Las disculpas Que dio acá A México La verdad Se me hicieron Muy falsas Muy Muy arrogantes De estos chicos Y yo creo Que ya es un plan Ya es un plan De Mercadotecnia Porque Todo México Todo Estados Unidos Gran parte del mundo Está hablando De De esto que pasó De estos chicos ¿No? Sí, así es Tienen toda la edición Pero Y Mira Te comento Dime Te comento Los artistas Que van a estar Artistas En el Palenque ¿Te parece? Te doy las fechas Y los grupos Los artistas Sí Mira Arrancan El viernes 29 de septiembre El grupo Duelo El sábado 30 de septiembre Natanael Cano Chuli Zárraga Estará el lunes Primero de octubre Gavito Ballesteros El jueves 5 de octubre Caldo Rivera El 6 de octubre Edith Márquez 7 de octubre Los tucanes de Tijuana El 8 de octubre Brincos Dieras Este payasito Que la verdad No se me hace tan chistoso Estará el 11 de octubre Luis R. Conríquez El 12 de octubre María José Hay que ver a esta chica El 13 de octubre Remy Valenzuela El 14 de octubre Pancho Barraza El domingo 15 Fuerza Régida El miércoles 18 Matute El 19 de octubre La banda MS El 19 de octubre Gloria Trevi El 21 Validad sorpresa El domingo 22 Está por confirmarse Julio Nález Tiene dos presentaciones El 26 y 27 de octubre Cristian Nodal También tiene dos presentaciones 28 y 29 de octubre Grupo Frontera El 2 de noviembre Alejandro Fernández Y su hijo Alex Fernández Viernes 3 Y sábado 4 de noviembre Y el último día Que será el domingo 5 Variedad sorpresa Está por confirmar Ese día Quien estará En En el Palenque Héctor Contéstame algo Que hay de cierto Que los tigres Son del norte Y los tucanes De Tijuana Así es Así es Confirmadísimo Estos Estas agrupaciones Que De gran renombre En nuestro En nuestro país Héctor ¿Cómo no? Dile al Matt Que se porte bien Por favor A ver A ver Matt Pues pórtate bien Porque Ahí andan los Robachicos Vamos a los niños Dile Dice que luego No te acuerdas Héctor De esa No te acuerdas Héctor De esa Que nos decían los papás Ahí viene el Robachicos En el costal Sí Platícale a Mateo Cómo era eso Así es Mateo Los papás De antaño Te decían Ya duérmete hijo Porque Ahí viene el Robachicos Con su costal Y te va Te va a robar Te va a llevar Para que nos portáramos bien Hoy viene el Coco Oye pues está interesante El El programa Artístico De las fiestas ¿No? Ahora todo esto Que nos dijiste Es en el auditorio ¿Verdad? Así es Así es En el auditorio En el Palenque Más bien en el Palenque Es donde Donde se van a A presentar Estos artistas Oye perdón La verdad pues Como cada año Abarrotan Abarrotan Las Las entradas Perdón que insista Pero ya sale Ya sale un billetote Ir a las fiestas de octubre ¿No? Ah no Sí, sí, sí Eso sí La verdad es que Para ir a las fiestas de octubre Tienes que llevarte Como te mencioné hace rato Una buena lana ¿Eh? Porque O ya Simplemente la entrada Ya se te antojó adentro Que el refresquito Que unos taquitos Y me voy Me voy bajito Y la expo ganadera Igual ¿No? Comer en la expo ganadera ¿Cuánto sale más o menos? Pues una comida En la expo ganadera Haz de cuenta Que te está saliendo Para ti Tu familia Una Familia de De la esposa Dos Dos integrantes De la familia ¿Qué te gusta Que estés Gastándote Alrededor de Quinientos pesos Yo creo No, yo creo que más ¿No? No, pues hay Hay taquitos Pues yo me estoy yendo A lo A lo básico Pues unos taquitos Algo Algo este No tan caro Porque sí, sí Pues si te vas a lo Como a la perla del pacífico A restaurantes Como la laja Ah, pues si te andan gastando Yo con los mil pesos Y hay que recordar Que si queremos Comer bien Y a buen precio Hay que visitar Mundo Gourmet Así es Vayan y Visiten La página De Mundo Gourmet En En Facebook En Youtube También estamos Para la gente Que Quiera meterse Ahí a ver Lo que Acontece Aquí en Guadalajara Los negocios Ahí tenemos Reseñas Reportajes De Algunos de los Negocios Que hemos visitado De la verdad Y No me dejarán mentir Hay Hay muy buenas comidas Aquí en Nuestra ciudad Muy bien Oye pues te lo agradecemos Chuy Gracias por tu reporte Y cuándo vas a venir A cabina La verdad es que Pues no sé Aún de esto Nos echamos una vuelta Para allá Que andemos Que coincidamos ahí En nuestros tiempos Ahí nos vamos Vamos a echar Una platicada Hoy nos Platicamos También de De la canasta Básica Que ya está Por arriba De los De la nube Ese también Hay que mencionar ¿Por qué no nos preparas Un reportaje Y lo vemos En la siguiente emisión De cómo ha subido Todos los precios ¿No? Sí así es Así Para la siguiente semana Nos ponemos de acuerdo A ver si vamos Para allá Para el Para el programa Allá cabina Por favor Para saludar Bueno Un saludo Para Israel Oye que está Siempre atento A enlazarnos Aquí Para Estar Presentes En el programa Aunque sea Con la voz De América Latina Te lo agradecemos Chuy Y vamos Deja Permíteme Despedirte Porque luego Mateo se queja De que no habló Perfecto Dice que no lo dejamos Hablar No Y el otro día Ni me dejaron hablar Nada más acá Él Ahí está Dile que hable Dile que hable Héctor No fue No fue No fue Al Tiani Al circo este No ha ido Sí Sí pero quiere hablar De otra Fuiste al Tiani A ver di un Algo del Tiani Del circo El Tiani Es perfecto Ah Sí está bueno O sea No inventé ¿Ah sí? Mi parte favorita Es que Había como Unos monitos dibujados Así ¿Quién es el macho? Ah Un payaso ¿Y qué tal los precios? ¿Y qué tal los precios de la cerveza Mateo? Nada más echó tres cervezas Ah Si es un niño Yo no tomo cerveza De hecho me comí una pichita ¿Acaso ¿Acaso michelada entonces Tomás? No No Pero a mí lo que me parece es que Todo está bien caro Una pichita 60 80 pesos No manches Sí 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 Está todo No Sí está caro Está todo muy caro La vida está cara La vida está cara Ya vamos a Vamos Hay que volvernos No Ya ni veganos Está ni cara Un peso Y yo lo compré Dice que conoció un juego que valía un peso Y él lo compró Ah Ándale Ándale muy bien A ti como te va Que nos lo preste ¿Cómo te va con tus hijas En la cuestión de De Antojitos y dinero? La verdad La verdad Pues Trato Trato ¿No tienes a pan y agua? Como en el desierto No 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 Trato de De vez en cuando Sí Que la nievecita ¿No? Que Que una pisa Eh O sea Estar también Cumpliéndoles algo ¿No? Porque Pues lamentablemente Hay veces hay A veces no hay Y cuando hay Pues hay que Hay que Hay que comprarles algo Dice Mateo Que ya no lo estamos dejando hablar Gracias Chuy Nos vemos la siguiente semana Gracias Gracias Héctor Ahí te caigo mañana Ah ok Bye A ver entonces ya Ahora sí De tu resumen El capítulo 2 Sí Aparecen dos nuevos monstruos Que aparecen en las siguientes No Yellow y Cien Son dos Rainbow Friends Que nos esperaban Amazon helicóptero Que es Yellow Y como Blue Pero un dinosaurio Y aquí vamos a ver el video De los dos personas Los dos Rainbow Friends nuevos ¿Dónde está el video? Es musical ¿Me lo mandaste? ¿Me lo mandaste? Espérate No, no va a dar tiempo Porque Israel Tiene que programarlo Israel Bueno ¿Lo vas a traer Para la siguiente semana? Pero No Si lo tienes ahí Para que Israel Lo ponga A ver Deja buscarlo Ah bueno Mira vamos a ver este Para que lo vean Si queda tiempo Si queda tiempo Efectivamente Queda tiempo Para ver esto It never ends Esto nunca termina The Rainbow Friends The colors so bright That it never ends Oh oh The Rainbow Friends The colors so bright That it never ends Oh oh Do you want to be a distraction? Yes I would like to be Stealing the colors And live Life's darkness Took over all the land Keep fighting till the end We will steal the color From The Rainbow Friends The colors so bright That it never ends Oh oh Ay canijo Amor Amor Está lloviendo Pues sí amor Está cayendo agua El cielo Está lloviendo Ay te mojaste amor Pues sí amor Si vengo de afuera Y está lloviendo Pues obviamente Me mojé ¿Verdad? Oye métete a bañar Para que no te vayas a enfermar Pues sí verdad amor Como estoy mojado Volverme a mojar Porque no voy a hacer Que me voy a enfermar ¿Verdad? Pues sí verdad Con permiso Bueno Oye pues despídete La gente que nos va Espera Ni vimos todos videos Para empezar Ya no queda tiempo Son 58 Platícanos un poquito ¿Qué podemos esperar La siguiente semana? Bueno Como vieron ahí estaba Yellow Wician Solo que no se esperaban bien Bueno Lo que pasa Es que venimos corriendo De un bosque Y ese mismo bosque Nos encontramos a un abuelo O sea un viejo Un viejo Que está cortando Una reja de un parque Que vamos a Vamos a saltarnos Un poquito Esta parte En donde Tenemos que encontrar Unos focos En la primera noche Que aparece Red Ah no Si es cierto No lo he contado Al final del capítulo 1 Aparece Red Bueno Red aparece con un botón Lo presiona Y aparece Blue y Green A la vez Entonces los dos Van a estar En la primera noche Cuando recoges Todos los foquitos Entras a la segunda noche En donde ves Unas patas amarillas Por lo cual Es Yellow Sigue Sigue Y Yellow Cuando te atrapa Te echa a volar Un montón Un montón Pero se puede liberar De él Hay un brincolín En el mapa Saltas Saltas Y saltas Hasta que caiga El brincolín Y listo Vivo Y aquí Eres un media hora Luego Debes de recoger Unos ¿Cómo se llaman? Unos Extintores Extintores Ajá Esos Para una máquina Para salir del mapa Cuando recoges todo Luego Explotan la puerta Y aparecen un montón De monstruos Pero eso nos lo Platicarán la próxima semana Porque nos tenemos Que despedir Da gracias Y despídete Gracias No me alcanzó A dar lo de Mario Bueno Es que luego dice Que no lo dejamos hablar Nos vemos la siguiente semana Sí, porque no me dejaron Hablar nada Él está contento No se preocupen Gracias No Terrible Matt